¿Cómo andan? ¡Chaaaaaa! Hoy iba a prender a las 12 Lo cual no hice Pero bueno Dije 12 de mediodía Nada, a ver Mañana lo haces Mañana lo hago Mañana sí que lo hago Mañana aposta Posta Prendo a las 12, boludo Bueno, cuestión Fui al gimnasio Como un down Con Nacho Y no duré un día, boludo Literal Pagué todo un mes entero Y no fui Así que estoy pensando No, boludo al gimnasio, pero hacer algo. Hacete fanboy, ni un pedo, boludo. El fanboy es de otaku. Es de... El que pide que sea fanboy es un otaku, boludo. Y yo otaku no soy. Oye, ROTCOR, copián del Papa Francisco. Ya hablamos del Papa ayer, boludo. Amigos, ¿vieron que mostraron al Papa todo mu... en la iglesia? ¿No es un montón? Mostraron al Papa todo mu... en la tele, boludo. Porque falleció hace poco el Papa Benedicto XV. Mostraron tipo... todo... todo mu... o sea, lo pusieron desnudo. O sea, era la iglesia y se lo pusieron al chabón en el medio, desnudo. Ah, es un montón, ¿no? Tipo... ¡Felicidades, soldado! Lograste terminar la operación 2020... ¡Felicidades! ¿Te acuerdas cuando hacés tu hijo de contra con esa voz? ¡Felicidades, soldado! Lograste terminar la... Un clip en el que digo... Lo logramos, amigo. Nos vamos a casa. ¡Cualquiera! ¡Felicidades, soldado! Permiso para regresar a casa. ¡Ve! ¡Y descansa! ¡Abraza a tu familia! ¡Bueno, tanto, tanto! ¡A la mierda! Es como... ¡Abraza a tus seres queridos! ¡Y próximamente, te espero una nueva misión! ¡En el 2023! ¡Por mientras, ¡Feliz Navidad! ¡Y ¡Feliz Año Nuevo, soldados! ¡Feliz Año Nuevo, penhide! ¡No! ¡Como Thanos contra un Benheimer! ¡Tú eres el peor MC! ¡Oh! ¡El peor MC! ¡Uuuu! ¡Moderos, calabras! ¡Tal vez seas grande en el MCU! ¡Pero ante mí, tú! ¡Eres el peor MC! ¡Tus diálogos pausas al hablar y al moverte! ¡Vas tan lento que Dark ya no puede verte! ¡Mis brazos causan reacciones increíbles! ¡Porque en mí hay elementos visibles! ¡Tadiste como un eterno...! ¡Y era tan feo maldito! ¡De tu propia madre! ¡Intentó volverte finito! ¡Yo logré dominar los átomos como... ¡Uuuu! ¡Yo logré dominar los átomos! ¡Uuuu! ¡Hola esa wea, Oppenheimer! ¡No! ¡Boludo! ¡Te divide! ¡Openheimer! ¡Te puede dividir! ¡No te vas! ¡Te daré lo que es mejor! ¡Era malvado tu planta! ¡No! ¡Y el polvo terminó! ¡Te pagarás que nuestras! ¡Nos de sean preparadas! ¡Verdad que esta batalla! ¡No está equilibrada! ¡Es un pariaco comienzo! ¡Verdad! 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 ¡Sos un dibujito de mierda! ¡Ni existís boludo! ¡No quiero ni escucharlo a Thanos! ¡Amigo! ¡Era re poderoso Oppenheimer! ¡Obvio! ¡Openheimer dividió los átomos! ¡Boludo! ¿Entendés? ¡Es una banda! ¡Que es Othano! ¡Es nada! ¡Tiene un guante! ¡Y con este poder de guante! ¡Voy a hacer... ¡Y voy a matar a todos! ¡Una cagada! ¡Boludo! ¡Malísimo! ¡Re ficticio! En cambio el otro es como que realmente en la vida real dividió un átomo ¿Adviene la nacionalidad a nivel imposible? Eh... A ver... Eh... A ver... Eh... A ver... ¿Mexicano? ¿Norteamericano? ¿Peruano? ¿O inglés? ¿Inglés? ¿Puede ser? ¿Inglés? No dejas que lo hagan Oppenheimer! ¡Puede ser!